hola nuevamente amigos de youtube soy yo tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia sobre la fórmula 1 y ésta se trata de la escudería toro roso bueno como ustedes saben la escudería toro roso es el quinto equipo de la fórmula 1 que confirma fecha de presentación junto con otros equipos como ferrari y maclaren mercedes y force india y además como sabemos lo presentará el próximo 31 de enero presentará el próximo 31 de enero su su nueva arma para esta nueva temporada 2015 el str 10 lo hará en el circuito de jerez de la frontera un día antes de que empiece la pretemporada 2015 la fórmula 1 antes de que empiecen las pruebas previo a la nueva temporada de la fórmula 1 2015 que se que se dará inicio en australia como siempre los como casi siempre lo ha sido en el 15 de marzo y bueno y como todos sabemos los nuevos pilotos de la de la escudería son el joven holandés max verstappen y él también joven pero español carlos sainz júnior como sabemos el primero en pilotar este nuevo auto será seis júnior y el tercer día será para max verstappen bueno esa ha sido la gran noticia de toro roso falta aquí confirme la fecha de presentación por ejemplo el equipo red bull entre otro equipo más bueno eso ha sido todo por hoy no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós cambie fuera